¡Hola amigos de Devocionales Casi Diario y Algo Más! Hoy quiero saludarles para recordar que Jesús es el motivo de nuestra Navidad, como todos lo sabemos. Somos casi todos creyentes en este grupo, un grupo cerrado que ya tiene casi 10 años. Y bueno, quiero saludarles a todos, invitándoles a recordar un versículo que está en la Biblia, que quiero leerles, que no es muy usado en este tiempo, pero sí es un versículo de la Biblia que hay que recordarles, y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos, y esto nosotros tenemos que hacerlo, rogar en el nombre de Cristo a los demás, que se reconcilien con Dios. Esto está en 2 Corintios 5, 19 y 20, y este tiempo de Navidad, de este tiempo de recordar a Jesucristo, donde el mundo se empecina en querer imponer el comercio, en querer imponer la idea de Papá Noel, Santa Claus, como sea, o que es una reunión de la familia, no está mal eso, pero en realidad es recordar que Cristo vino, y que Dios estaba reconciliándose con nosotros, ¿no? Hoy hay mucha gente que necesita reconciliarse con Dios, así que no olvidemos nunca este mensaje, y si podemos aprovechar y buscar situación para predicar, para contarles a todos que Dios está buscando reconciliarse con cada uno de nosotros. Antes de terminar el video, en estos segundos que quedan, quiero saludar a todas las familias, todas esas familias que han sufrido mucho este año, en este grupo de devocionales, casi diría algo más, han habido pérdidas este año, muchas hermanos que han fallecido, están hoy en la presencia del Señor, disfrutando de la promesa que Él nos dio, pero quizás es la primera Navidad para muchas familias que están sin este ser querido, sin esperar que esto pasara, a veces de golpe en algunos casos, es un momento difícil, la primera fiesta es difícil, pero recordar esta esperanza, ¿no? Esta esperanza que nos da el Señor, que nos buscó, quiso reconciliarse Dios con nosotros, y bueno, Jesús nos está reconciliando con Dios en este día, no estoy de acuerdo siempre con los que dicen que Jesús nace en Navidad, Jesús ya nació una vez, pero sigue actuando, sigue obrando, y sigue obrando cada uno de nosotros, así que bueno, aferrémonos a la esperanza, aferrémonos a esta promesa, a esta Palabra de Dios, que hay una reconciliación posible con Dios, y hoy es el tiempo de acordarnos de eso, y hablemos de nuestros amigos, nuestros vecinos, todos aquellos que necesitan del Señor. Bueno, salud para todos, que tengan buenas fiestas, Bueno, gracias a todos los que estuvieron este año participando del grupo, compartiendo versículos, textos, música, a los que comentaron, a los que me mandaron mensajes, y aliento de lo que me lo dijeron personalmente, y la verdad espero que Dios nos siga bendiciendo. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.